Exactamente, ¿cómo le va? Buen medio día. Acá estamos con el gobernador Maximiliano Pujaro, porque hace un ratito nada más se lanzó el operativo verano. Este operativo que viene a mostrar realmente cuál es la preparación y fundamentalmente todo el armado de seguridad para esta temporada estival. Estamos aquí en la zona de la Florida, está el gobernador aquí con nosotros que le agradecemos por estos minutos de espera. El gobernador, bueno, lanzando realmente un operativo muy importante, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con una temporada en la cual también se transitan con épocas difíciles en materia de seguridad en la ciudad de Rosario. Buen día. Buenos días. Sí, es un operativo provincial que tiene control de rutas. En este momento 25 puestos fijos de controles de ruta en la provincia de Santa Fe y diferentes puestos móviles en diferentes lugares de nuestra provincia, en nuestras rutas provinciales y en las rutas nacionales. Un operativo también que va a tener algunos operativos internos, en donde, por ejemplo, aquí en la Florida vamos a tener un despliegue policial para que puedan venir los turistas, para disfrutar esto. Pero es una política que es transversal en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que está la Secretaría de Turismo del Ministerio de Producción, porque queremos mostrar nuestras lagunas, mostrar toda la potencialidad que tiene el río de norte a sur de la provincia de Santa Fe, mostrar toda nuestra movida cultural, todas nuestras fiestas, todos nuestros festivales, que la verdad que están buenísimos, toda nuestra gastronomía, todas nuestras cabañas, nuestra capacidad hotelera. Bueno, es un operativo que concentra diferentes áreas del gobierno de la provincia de Santa Fe y que sinceramente estamos muy, pero muy entusiasmados en mostrar lo mejor que tiene la provincia al país y al mundo. ¿Cuáles son las fuerzas que integran este operativo? Bueno, lo integra, por un lado, la Policía de Seguridad Vial, haciendo controles de ruta, las policías de las unidades regionales, haciendo controles internos sobre puntos turísticos, lugares gastronómicos, y en este caso, por ejemplo, en la Florida. Lo integra el Ministerio de Cultura, lo integra el Ministerio de Educación, lo integra el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Turismo, y lo integra, por supuesto, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano a través de deporte. Llega a los barrios, Gobernador, esto porque parece muy importante, en las últimas horas han atacado diferentes barrios, por ejemplo, Cerruchos. Hay barrios que son principalmente muy afectados en la ciudad de Rosario. Con respecto a la inseguridad, ¿cómo afecta también este tipo de despliegue para poder llegar a esas zonas en las cuales hoy, lamentablemente, el delito no para? Nosotros tenemos un despliegue operativo que va mejorando día por día en la ciudad de Rosario. Yo lo destacaba cuando hablé. Anoche hubo un secuestro de seis armas de fuego en calle, eso no es menor. Había mucha impunidad, los delincuentes transitaban con armas de fuego y transitan con armas de fuego, la diferencia que hoy la policía para, requisa y controla, antes no lo hacía, no es normal que se paren a seis personas que iban armadas y se les secuestre un arma de fuego. Por eso felicité a los policías que están en la calle, están por supuesto en las conducciones, pero a los policías que están en la calle para tener una malla estable preventiva. Hace 20 días atrás, 25 días, teníamos 20 móviles para cuidar a todos los rosarinos. Eso fue y lo mostramos cómo estaba. Hoy tenemos casi 100, casi 100. Cinco veces más, pero es poco. Necesitamos tener 200 como nos comprometimos. ¿Para qué? Para que el sistema 911 sea un sistema efectivo, que pueda tener esa malla de prevención. Es decir, la policía en la calle, que la policía llegue. Estamos reparando las motos, estamos reparando los vehículos. Estos son operativos de capa 2. ¿Qué son las capa 2? Tenés la malla preventiva, que nunca se detiene la prevención en los lugares. Hoy tenemos 100, esperamos tener en febrero cerca de 200. Es mi objetivo y estoy poniendo recursos y estoy haciendo fuerza. El ministro Cocosioni se está desviviendo. Además, realmente lo que hizo Cocosioni en un mes en el servicio penitenciario, con apoyo de la legislatura, porque nos dio las leyes, y le agradezco a la legislatura provincial, hoy los delincuentes están en lugares de alto perfil, detenidos en lugares distintos, y lo hacemos con todas las de la ley, con lo cual no podemos tener crítica ni de los organismos de derechos humanos, ni de la justicia, ni de nada, porque hacemos lo que corresponde. No podemos personas que mandan a matar o que mandan a extorsionar que sigan en pabellones comunes haciendo lo mismo, una, dos, diez veces, y tengan diez condenas, y sigan. Bueno, ahora van a estar en lugares de detención diferentes. Así que es importante lo que hace el ministro Cocosioni. Pero estos operativos son de capa dos, es decir, no se les saca personal policial a la prevención, sino que se pone encima, muchos vienen con horas extraordinarias, o vienen de unidades operativas que están para esto. La seguridad de a poco va a ir mejorando, va a ir mejorando. Como lo decía, anoche se secuestraron seis armas de fuego. En estos 20 días fue casi un récord de secuestro de armas de fuego. Y eso es porque la policía empieza a trabajar mejor. Empieza a trabajar mejor. Bueno, tiene que trabajar mucho mejor. Y para eso el control político, el civil, tiene que estar encima de eso. ¿Qué puede esperar el vecino en materia de seguridad, fundamentalmente con la policía, digo, llegando a los barrios, en los sectores de la ciudad de Rostro? Era una policía que estaba desmantelada, maltratada y destratada. En el gobierno anterior, a los policías, un ministro dijo que eran todos narcos, que eran todos chorros, que eran todos corruptos, y nosotros decimos, eso es el 1% de la policía, y a eso los metimos presos y los vamos a meter presos. Ahora, al 99% que son gente buena, honesta y que trabaja para que los rosarinos, que los santafesinos estén mejor y que arriesgan mucho su vida, hemos tenido policías caídos, esos policías nosotros los vamos a defender. La semana pasada hubo un procedimiento que identificaron a unas personas, lo cual corresponde, porque así lo marca el código. La policía puede identificar a una persona y entiende que puede estar por cometer un delito, sea quien sea, y ninguno de nosotros nos podemos ofender. Se identifica, se lo requisa, se le pide la documentación, y si no tienen ninguna ilegalidad, es decir, un arma de fuego, un arma blanca, o la documentación en línea sigue caminando. Pero hubo algunos problemas, digo, con respecto a lo que pasó, por ejemplo, con trabajadores del Correo. A eso voy, a eso voy, y la policía fue agredida y fue maltratada, y el Ministro de Seguridad actuó correctamente, fue e hizo la denuncia. A nuestra policía nadie le va a faltar al respeto, si trabaja correctamente, pero ahora cuando se aparta del margen de la ley, nosotros lo vamos a exonerar, y al policía que cometa un delito lo vamos a hacer meter preso, y vamos a articular con el Ministerio Público de la Acusación. Pero nosotros tenemos que respaldar al policía que está trabajando bien y así lo vamos a hacer. Por último, Gobernador, ¿qué se espera por parte de la intervención de la Unidad Regional 17, también, que en las últimas horas se conocían hace? Bueno, miren, la Unidad Regional 17 claramente empeoró los últimos cuatro años, 2018, 2019, de no tener prácticamente partes policiales, partes policiales, llegó a tener un índice de homicidio muy alto, de violencia contra las personas, y de delitos contra la propiedad. Claramente la cosa no funcionaba bien, se interviene, además hay una denuncia, digo, una investigación, que hasta ahora no hay condena ni imputación, hay una denuncia que hace mucho ruido, si eso se comprueba, obviamente las sanciones van a ser ejemplares sobre esos policías, pero lo que pretendemos es recuperar los índices de delito que había en el año 2017. Lo hablamos mucho con Fede también a eso, pero también para la ciudad de Rosario, lo decimos con Pablo acá. Nosotros no vamos a dejar solo ningún territorio de la provincia de Santa Fe. Acá al intendente de Rosario se lo dejó solo durante cuatro años. Parecía que todos los problemas eran del intendente. Yo me hago cargo de los problemas de seguridad, son responsabilidad de la provincia de Santa Fe. Tenemos acompañamiento de nación, articulación con nación y articulación con la municipalidad. Y vamos a trabajar para que de a poco, ojalá pudiese ser rápido, pero no nos vamos a prometer paz y orden de un día para el otro, porque eso es mentira, pero sí que vamos a tener una policía preparada trabajando en la calle. Y eso es lo que me comprometí y eso es lo que estoy haciendo. Gracias, gobernador. Gracias a ustedes. Gracias. Y estamos también con el intendente Pablo Hapkin. Intendente, bueno, recién decía algo el gobernador propiamente sobre la seguridad, lo que pasa en los barrios de Rosario que hacíamos sin campié. Y mostraba también, ¿no?, este compromiso que ya, reiteradas veces, desde que comenzó la gestión del gobernador Pujaro, lo ha transmitido también hacia el Ejecutivo. Bueno, ¿cómo se trabaja, cómo se sigue trabajando, desde puntos, por ejemplo, en donde barrios siguen estando afectados por el delito, ¿no?, ¿cómo se trabaja, cómo se mancomuna también con respecto al Estado local? Por un lado, con la definición de ocho barrios priorizados, que entre fuerzas federales y fuerzas provinciales de municipios estamos tomando. Por otro lado, en los controles de circulación, lo decía el gobernador, solo ayer seis personas estaban circulando con armas. Eran seis personas que iban a usar armas para cometer un delito. Obviamente necesitamos parar mucho más, pero si usted tiene control en la calle, requisa y secuestro de armas, que además ahora, por los cambios normativos, implica que esa persona va detenida inmediatamente, bueno, más de eso. Esto es todos los días, todo el tiempo, al mismo tiempo. Y vamos a ir agregando cosas, agregando cuestiones urbanísticas. Yo ayer estuve en el barrio Tova, hemos abierto la ampliación del Centro Cultural del Obrador, en frente al Centro Cuidar, los chiquitos de dos y tres años van a tener el jardín ampliado, van a tener los adolescentes la posibilidad de trabajar, tanto en el Centro Cuidar como en el Centro El Obrador, y es todo el tiempo en un barrio como Vía Onda, que es uno de los barrios priorizados. Y después, agregar algo que el gobernador también planteaba, todo el tiempo, todos, los tres niveles, tener la accesibilidad, a ver dónde están los móviles. Y poner los móviles donde haya pertinencia, no en controles en zonas que sabemos no son donde hoy se producen los mayores delitos. ¿Notan que los móviles están, que los móviles patrullan? Por lo pronto tenemos posibilidad de verlos, obviamente nos falta más cantidad, pero los que están, están donde tienen que estar. Y obviamente también empieza a darse algo que no se había dado nunca, nunca había pasado que personas armadas con una nota intimidante alrededor de una moto sean detenidas antes de balear un lugar. Y eso es todos los días, es que no puedan circular con la calle de inmunidad. Y lo más importante, y lo quiero destacar, porque con el Ministro Cochioni lo hablamos a diario y con el Gobernador, lo que se está haciendo en las cárceles, porque es difícil prevenir en la calle lo que se organiza desde la cárcel si no tenemos información de lo que sucede ahí adentro. Bueno, se han aprobado leyes, hay herramientas, hay una actitud distinta hacia las cárceles, recomponer la inteligencia que me da a nivel federal y a nivel provincial, también es un desafío que siempre planteamos. Recién le preguntábamos al Gobernador por el compromiso y fundamentalmente por lo que puede esperar el vecino a partir de las próximas semanas, a partir de los próximos meses con el trabajo de esta nueva gestión. ¿Qué puede esperar el vecino, Intendente? Porque viene golpeado realmente con los barrios y con la inseguridad y con lo que lamentablemente continuamos. Trabajo, trabajo todo el tiempo, escuchar, estar atento. A mí me escribió un vecino por WhatsApp, por supuesto. Ayer me escribió una señora por un comercio, calle Ceballos, en Tritario y Torrego. Se dieron varios. Bueno, le pedí que me diga las denuncias, me explicó que, bueno, había sido ella, pero que hicieron el 911. Bueno, nos juntamos ayer con el secretario Pereira para diagramar esa zona. A veces también hay un corte de calle por un problema de agua o por un problema nuestro. Entonces también bachear que las calles estén bien. Entonces todos los problemas de circulación, sobre todo en zonas de barrio donde eso genera un desvío y ese desvío, todo el tiempo. Estamos instalando también las paradas seguras, terminando de instalarlas. Estamos también instalando el final de las 600 cámaras. Todo eso lo vamos a concentrar en el CIOR, ver lo que pasa en la calle y poder prevenir. Y, por supuesto, de a poco, cada día, ir sumando más prevención. Pero esto que vemos acá es un ejemplo. Este es un barrio donde vienen montones de vecinos a disfrutar, donde también tenemos muchos problemas de convivencia a la noche por vecino. Según que tuvo picadas hoy más graves en Oroño y en la Madrid, donde vamos a intervenir también. Pero aquí mismo teníamos muchos problemas de convivencia por venta de alcohol en forma irregular, por la situación que a veces da en el playón con la música y el sonido. Ningún tema vamos a dejar de encarar. Y en este caso, obviamente, tener la presencia policial nos implica a nosotros poder trabajar con más tranquilidad en los cuerpos de tránsito. Pero esto es día a día, todo el tiempo, en un trabajo común. La solución siempre viene del trabajo constante. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, el intendente Pablo Hapkin, entonces, y como bien decíamos, el gobernador Maximiliano Pujaro, lo que representa también. Como ustedes ven, este operativo que ha sido presentado durante horas de la mañana y que ya, bueno, se ha desplegado gran parte de los patrulleros, de los policías, fundamentalmente, y de las fuerzas que van a estar, entonces, dentro de lo que es este operativo verano que a partir de hoy se ha presentado y que seguramente por toda la temporada estival se va a estar buscando la posibilidad, entonces, de estar mucho más atentos justamente en la prevención del delito. Bueno, claramente, Juan, es una prioridad, ¿no?, para esta administración. Ahí se lo vio muy enérgico al gobernador Pujaro dando instrucciones, contando todo lo que pasa en Rosario y en la provincia, pero poniendo el foco, Ana, también, en una ciudad que claramente, y esto lo hemos sentido todos, no es que lo hemos visto o lo suponemos, lo hemos sentido. Rosario estuvo realmente, no digo liberada, pero al menos mal controlada y hemos tenido hechos de inseguridad atroces. En los últimos años, sí, evidentemente, lo que quiere hacer el gobernador Pujaro es arrancar por blindar o darle una seguridad distinta a la ciudad más populosa que tiene la provincia. Bueno, ojalá funcione, y ojalá funcione en la Florida, es la zona de la playa, la zona también, es una zona muy característica, que ha tenido muchos problemas. Primero, por los barrios que están detrás, y no digo por todas las personas, sino que algunos se habían instalado algún que otro búnker del conocimiento de todo el mundo, ¿viste? El destacamento, que estaba cerrado hasta hace poco, estaban policías adentro, pero las picadas se corrían adelante del sacamento. La zona de los arruchos, donde hasta anoche se robaron bicicletas, motos, había una banda anoche. La policía llamó anoche al 911, los vecinos de la zona. Ojalá que en un momento se cortaba, para que no corran picadas, se cortaba y ya los comerciantes quedaban aislados, o los bares de la zona quedaban aislados. Ojalá se renueve esta zona en cuanto a la seguridad. Juan, ¿algo más para cerrar desde ahí? No, 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 solo que es importante aclarar esto, que ustedes apuntaban, que la seguridad sigue estando propiamente, o por lo menos se trata de buscar que esté mucho más presente en los barrios que están siendo realmente afectados, como recién marcaba en la lía. Y lo que se trata, bueno, de utilizar con este operativo es, bueno, seguir aumentando a lo mejor esa prevención que no se va a escatimar, ¿no?, dentro de lo que necesitan los barrios, sino que se va a utilizar mejor para, por ejemplo, lo que representan también distintos tipos de controles que se van a realizar a lo largo de lo ancho de la ciudad de Rosario.